Hey, hey, Mozar, Mozar! Yo pereo, hola! Cómo dice Mozar!? Oh yeah! hey, 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 es el suelo! Oh culazos! cómo dice? pepe, 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 pepe! hey hey ehh! hey hey ehh! uh! en puta yo! hey! Bien puta Espérenme Ah, me dio toquis esta mierda A ver, voy a ir al baño, banda Voy a ir al baño, aguante Ahí, ven